Queridos amigos de San Juan TV y de María Visión, nuevamente estoy con ustedes, soy el profesor Amando Radeleón, cronista de la ciudad de San Juan de los Lagos, ojalá y esta pequeña cápsula sobre los obispos y arzobispos, ahora ella es un primer arzobispo del que voy a hablar precisamente interviniendo en lo de la historia de San Juan, pero también las mejoras que hubo en nuestro santuario, en el señor de San Juan de los Lagos. El último obispo y primer arzobispo es don Pedro Espinosa Hidábalos, que nació en Tepic el 29 de junio de 1793, de una familia bastante pobre, fue bautizado con los nombres de Pedro José Francisco de Paula, ingresa al seminario de Guadalajara con una beca que consiguió su padre, del entonces obispo de Jalisco, de Guadalajara, el obispo Cabañas. Fue ordenado a los 23 años por el mismo señor Cabañas y fue rector del seminario de Guadalajara de 1831 hasta 1840. Fue consagrado obispo el 8 de enero de 1854 por orden de Pío IX, fue desterrado por don Benito Juárez hasta 1864, en que regresó, pero ahora ya como arzobispo, ya no como obispo. Fue consagrado arzobispo el 22 de marzo, precisamente a él le tocó una de las cosas importantes para nosotros y para la iglesia en general. Pío IX o Pío IX declara el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, que esto se hizo el 8 de diciembre en 1854, con gran fiesta para San Juan de los Lagos, puesto que es la advocación de la Santísima Virgen que comentamos aquí en San Juan de los Lagos. Precisamente esta advocación le iba a servir para que en San Juan de los Lagos se hiciera gran fiesta, porque era el 8 de diciembre, acuérdense que era la feria también. El señor arzobispo muere el 12 de noviembre de 1866. Estando como capellán mayor, don Ignacio Rosales, de Ilustre Historial, en julio de 1845, le tocó a él precisamente la época en que la feria en San Juan del 8 de diciembre llegó a su máxima celebración. En San Juan precisamente se comenta que en ese tiempo hubo aproximadamente de asistencia a las personas del 20 de noviembre al 20 de diciembre, 250 mil personas para lo que era San Juan en aquel tiempo. En este año también se inició una segunda mortandad del cólera para el 24 de diciembre. Murió primeramente una señora y el día último se sepultaron a ocho personas. ¿Por qué comento esto? Porque precisamente en la segunda semana de enero faltaban ya ataúdes precisamente para poder sepultar a las personas y espacio, sobre todo en el Panteón de la China, que es precisamente el cuarto que hubo en San Juan de los Lagos, allá por el rumbo del Espíritu Santo. Y se inició a sepultar en el actual Camposanto Municipal. Nos dicen que para el día 13 de enero sale en procesión la bendita imagen de la Virgen de San Juan para pedir por el término del cólera morbus. Y nos mencionan que precisamente 563 personas fallecieron en esta epidemia del cólera morbus. Les agradezco su atención, ojalá y les haya gustado estas dos cápsulas de las cuales he hablado sobre los obispos y después vamos a hablar sobre también los últimos arzobispos que tuvimos aquí en nuestra diócesis, en nuestra arquidiócesis de Guadalajara y nuestra diócesis de San Juan de los Lagos. Muchas gracias.